De todas partes, Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa, Barcelona Haz un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia Y escribirte una canción Te quiero, Barcelona ¡Ella tiene poder! 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 ¡BARCELONA ES PODEROSA!